Vamos a iniciar esta mesa que quizá ya nos ha adentrado en el terreno de lo más concreto. Entonces vamos a abordar o contar diferentes proyectos, experiencias, iniciativas que abordan la cultura desde premisas actuales, desde ámbitos distintos, porque vamos a hablar del acceso, vamos a hablar del patrimonio, vamos a hablar de arte contemporáneo, vamos a hablar de investigación también sobre el terreno y ligada a las prácticas tradicionales y vamos a hablar también de cómo armar proyectos culturales en relación con el lugar. Son aproximaciones diferentes, pero que queremos muy representativas, podría haber otras muchas, mañana veremos otras tantas, representativas de los nuevos modos de hacer la cultura en el ámbito rural, abren nuevos caminos, insunúan otros y también nos permiten pensar en otros muchos también posibles. Aquí no agotamos nunca el universo de propuestas culturales en el medio rural. Sí que veo un punto de partida común, que es pensar la cultura en relación con el lugar. Son propuestas que no se limitan a replicar proyectos o propuestas ya existentes, tanto rurales como urbanas, sino que piensan en lo concreto, en la especificidad, en la singularidad de ese territorio y también de su población. Entonces, dos elementos importantes, el territorio como espacio cultural y la población como sustrato social también, que determina todas las formas de relación y de plantear la cultura. Y también hay un elemento muy importante, que lo iremos enlazando también durante las sesiones de mañana, que es creo que la dimensión social, o hacer una cultura con base social, participativa, comunitaria, que es la que al final te permite construir esos espacios colectivos para compartir cosas y construir en comunidad, pues bueno, construir en comunidad a partir de la cultura. Entonces, creo que todas ellas comparten esa aproximación. Vamos a empezar con Carmen Hernán, que representa a las Universidades Populares de Extremadura. Carmen es gestora cultural de la comarca de la Siberia y además presidenta de la Asociación Extremeña de Gestores Culturales y también es, además, director de la Universidad Popular de Tararrubias en Badajoz y también forma parte de la ejecutiva de la Federación Nacional de Universidades Populares. Ella nos va a contar el modelo de Extremadura, que es el que conoce mejor. Es un modelo orientado hacia el acceso, pero es un acceso que va un poquito más allá. Es un acceso universal, es un acceso intensivo, continuado en el tiempo, a largo plazo, que, como decíamos esta mañana, permite generar en las poblaciones dinámicas distintas respecto a aquellas políticas de acceso puntual, esporádicas, discontinuas. Son políticas que permiten o que mejoran la calidad de vida de las personas, les permiten, les otorgan herramientas para, quizá, en relación con las nuevas tecnologías, mejorar su acceso a esa cultura, compartir espacios y también les proporciona capacidad de autoorganizarse también con otras personas de su entorno para generar incluso sus propias actividades. Y esto me parece muy importante. Carmen nos lo va a contar mejor. Adelante. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por aguantar aquí hasta esta hora. Muchísimas gracias al Ministerio por la oportunidad que me da, a mí en este caso, de presentar aquí el modelo de universidades populares como un modelo de desarrollo cultural, especialmente, creemos nosotros, desde la experiencia de Extremadura de desarrollo cultural en el ámbito rural. Si me ayudáis, por favor, ¿cuántos conocéis el modelo de universidades populares? Voy a decirme, ¿conocéis las universidades populares? Todos, ¿no? Ah, pues qué bien, cuánta gente. Me alegro muchísimo porque me sorprendió cuando llegué, ¿no?, que alguien pregunté, ¿y qué vas a hablar? Voy a hablar de universidades populares. Ah, pero eso existe todavía. Quiero decir, me quedé así un poco diciendo, bueno, esto parece como algo, cuando hablamos de universidades populares, como hablar de algo desfasado cuando es un proyecto plenamente vivo y vigente, ¿no? Por empezar, y rápido, porque hay muy poco tiempo, la Federación de Universidades Populares define a las universidades populares como un proyecto de desarrollo cultural que actúa en el municipio y que tiene como objetivo –por favor, lo de las moscas forman parte de la fauna también del centro, decía, disculpad– que tiene como objetivo promover la cultura, la educación y la formación, todo ello encaminado a conseguir la mejora de la calidad de vida de las personas y de la colectividad. Solamente eso, hacer que la gente, intentar que la gente viva un poco mejor, que la gente sea un poco más feliz. Ese es el objetivo último, ¿no?, de nuestro proyecto. Muy ligeramente también las universidades populares nacen a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX en España, tienen un cierto auge que va creciendo hasta que con la llegada de la dictadura franquista es un proyecto que queda totalmente arrinconado y, bueno, pierde toda la referencia. Es a partir de los años 90, fundamentalmente, cuando el proyecto resurge con fuerza y en Extremadura especialmente con una fuerza inusitada, quiere decir, una fuerza que no tiene parangón realmente ahora mismo en el resto de España. No todas las comunidades cuentan desafortunadamente con universidades populares, tienen otros modelos, pero yo creo y estoy convencida de que el de universidades populares es quizás el mejor o uno de los mejores modelos que pueden existir en este ámbito. Digo que en Extremadura actualmente, fijaos, hay más de 225 universidades populares, muchísimas, que van en todos los municipios, desde municipios de 100 habitantes hasta Badajoz, que puede tener 150.000 habitantes aproximadamente, pasando por localidades intermedias, pero donde realmente, lo creo sinceramente, las universidades populares desarrollan un papel fundamental y crucial es en los núcleos rurales, en el ámbito rural. ¿Por qué? ¿Por qué el éxito de las universidades populares? ¿Qué es lo que creemos que nos hace diferentes de otros proyectos? Pues veréis, lo leo para que no se me olvide nada. Pues porque carecen de los corsés que tiene la educación formal y asumen el principio de la educación permanente a lo largo de la vida. Porque dirigen su acción a todos los sectores de población, pero especialmente a los colectivos más desfavorecidos. Porque promueven las relaciones interpersonales y las relaciones intergeneracionales. Porque intentan desarrollar todo el potencial creativo individual que tienen las personas, los individuos. Porque acercan el hecho cultural, intentan acercar el hecho cultural a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Se persigue en la democratización del acceso a la cultura. Que una persona, por el hecho de vivir en un pueblo, tenga, en principio, el mismo derecho al acceso al hecho cultural que otra persona que vive en otro espacio. Es muy complicado, pero las universidades populares lo intentan. Porque son salvaguardas de la tradición y el patrimonio cultural como referentes identitarios y de gran valor. Porque contaminan, sobre todo en los pueblos pequeños, toda la vida económica, social, educativa de la población. Pero además de una manera natural, de una manera sutil, de una manera integradora. En un pueblo como en el que yo trabajo, que somos 3.500 habitantes, la Universidad Popular está presente en todas las concejalías. La Universidad Popular trabaja con cultura, pero trabaja con participación social, con empleo, con urbanismo incluso. Es decir, es un proyecto que de alguna manera permeabiliza en todas las áreas de la vida comunitaria. Y sobre todo, que yo siempre me gusta hablar, decir que las universidades populares son, creo, auténticas escuelas de ciudadanía. Donde se promueven y se defienden los valores de responsabilidad cívica, de cuidado del medioambiente, de defensa de los derechos humanos, de convivencia, de espíritu crítico y reivindicativo. En definitiva, donde creo que se cultivan los principios de la democracia. ¿Por qué en Extremadura? ¿Por qué este éxito en Extremadura? Pues porque varios factores. En Extremadura se daban una serie y se dan una serie de características geosociales, históricas, económicas, donde la ruralidad es predominante. Extremadura es un territorio eminentemente rural. Donde hay unos desequilibrios económicos y educacionales muy importantes, tanto a nivel interno de la propia sociedad extremeña, como en relación con otros territorios del Estado. Bueno, pues este panorama previo, yo creo que hizo que el proyecto de Universidad Popular lo convirtió como en una gran herramienta para propiciar un cambio en lo cultural desde abajo, desde lo cercano, desde lo local. También porque en su momento hubo una tarea técnica muy importante. Es verdad que los proyectos muchas veces sin las personas no son nada, ¿no? Y el hecho del desarrollo tan importante en Extremadura tuvo que ver también con que en aquel momento una serie de personas muy comprometidas con el desarrollo comunitario tuvieron también la inteligencia y la capacidad de desarrollar un proyecto, de planearlo, de hacer una planificación estratégica de este proyecto en el territorio para poder difundirlo y que se expandiera por todo el territorio, ¿no? A raíz de todo este movimiento se creó la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, que fue alguna la que ha ido propiciando todo este crecimiento sin igual, como decía. Y luego, pues también hay un tema político, de una visión política, que en Extremadura se ha apostado por, claramente, por intentar asentar la población al territorio, porque los pueblos no cierren, porque ningún pueblo tenga que quedarse sin habitantes, como ha ocurrido en otras comunidades. Todo esto tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Otras comunidades han apostado más por centralizar la población en grandes núcleos. Nosotros, permitirme, yo creo que intentamos que nadie se quede atrás, que es decir, intentamos un desarrollo un poco más armónico, aunque quizás los niveles de vida o de desarrollo, tal como se entienden en otras comunidades, no tengan ese nivel en Extremadura. Pero la calidad de vida no siempre va unida a un nivel económico alto, la calidad de vida son muchas más cosas, ¿no? No solamente eso. Como decía, ¿no? La oportunidad de llevar en un pueblo una vida más cercana a la naturaleza, más sencilla, más natural, en fin, lleva, evidentemente, aparejada una serie de circunstancias que muchas veces son también un reto, un desafío. Pues porque los pueblos, evidentemente, están alejados normalmente de los núcleos de producción, de los núcleos de distribución, de donde se genera, se distribuye y se lleva a cabo, el hecho cultural, ¿no? Las actividades culturales, eso es evidente, ¿no? Pero entendemos que la gente tiene otros motivos para vivir en los pueblos, ¿no? Y que mucha gente quiere y desea vivir en los pueblos. ¿Qué pretendemos desde las universidades populares, con el modelo de universidad popular? O sea, nosotros queremos intentar que esas desigualdades, que esos desequilibrios sean un poco más leves, que la gente que decide ir a vivir al pueblo encuentre que también tiene derecho a llevar a cabo actividades culturales, a participar en actividades de ocio, en talleres artísticos, en realidad en una serie de actividades que sin un proyecto como el de la Universidad Popular sería muy complicado, ¿no? Y nosotros propiciamos eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues precisamente intentando desarrollar unos programas integrales de desarrollo cultural en los municipios. Cuando digo integral es porque atendemos a varias facetas. Por ejemplo, en cuanto al acceso al hecho cultural. Es muy complicado que una sala de cine decida instalarse en mi pueblo o en un pueblo de 500 habitantes. Realmente sí, pero el tener una red, por ejemplo, de universidades populares, como nosotros tenemos, nos permite tener, por ejemplo, un circuito de cine que permita llevar ediciones de cine por las diferentes universidades populares que quieran sumarse a ese proyecto. Igual digo con los circuitos de exposiciones, por ejemplo, o con los circuitos de teatro o circuitos musicales, este tipo de cosas. En cuanto al desarrollo de la creatividad artística en las universidades populares, ponemos a disposición de los ciudadanos escuelas de música, escuelas de teatro, escuelas de danza, talleres de artes plásticos, talleres literarios. Con relación al desarrollo del pensamiento crítico que decía la creación de la ciudadanía, pues, desde club de lectura, aulas de radio, revistas culturales, la organización de jornadas, encuentros, seminarios, de todo tipo, de todos estos temas importantes de los que hablábamos antes, de género, medio ambiente, discriminación, todo este tipo de cosas son temas muy importantes y muy presentes en las universidades populares. Termino, sí. El fomento de la participación social, pues, lo que decía, con la organización de todo tipo de certámenes, concursos, la participación de la población en todo lo que son las fiestas populares, pero desde abajo, ¿eh? Hay ejemplos, es decir, la gente tiene que apropiarse de lo que es la fiesta popular para hacerla suya, sentirla, organizarla, gestionarla, lo que hablaba, y hacerla suya realmente. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra localidad tenemos una fiesta, que son Los Rincones, que se denomina así, y es una fiesta eminentemente popular, que la organiza la gente, que la gestiona la gente, que tiene un éxito increíble. Eso es la verdadera participación y, sobre todo, esas son las fiestas populares, ¿no? Y luego, en la preservación, el fomento del acervo cultural, pues, las aulas de artesanía, el fomento del turismo cultural, todo el tema de preservar la tradición oral, todo este tipo de cosas. Bueno, por terminar, porque ya me he acelerado, evidentemente, yo decía que los pueblos son el último reducto de nuestra tradición cultural. En ellos se conservan, evidentemente, las señas de identidad que nos definen como grupo cultural. Aquello que nos une a nuestro pasado y son referentes para poder saber de dónde venimos y hasta dónde vamos, por tanto, debemos cuidar todo este patrimonio. Y sí, ya sí, ya sí que termino. Solamente que dejar aquí la experiencia de las universidades populares de Extremadura, la experiencia personal como directora o como gerente de una universidad popular en un núcleo rural, para quien esté interesado. Quiero decir, yo creo que es un modelo que se puede replicar en cualquier otra comunidad y animo a todas aquellas comunidades que todavía no tienen universidades populares a que se acerquen, a que conozcan lo que son las universidades populares hoy, porque es que hay muchísimo más que hablar. Todo el tema de las nuevas tecnologías, cómo trabajamos, el acceso a eliminando la brecha digital, es que son muchas cosas, es que no puedo porque ya no puedo terminar, pero gracias. No sé si ha quedado claro, no sé, gracias. Muchas gracias, Carmen, ha sido completísimo. De las universidades populares vamos a pasar a la arqueología y el patrimonio. Tenemos con nosotros a Xurxo, Xurxo Ayán. Xurxo es doctor en Historia, especialista en arqueología en comunidad, lo cual ya nos da muchas pistas, arqueología del lado del hierro y arqueología del pasado contemporáneo. Actualmente dirige varios proyectos en contextos rurales, que nos contará enseguida. Y bueno, yo simplemente para introducir la introducción de Xurxo, quería decir que tradicionalmente, bueno, hoy también, la intervención en la arqueología se ha planteado siempre desde arriba, ya no digo de arriba abajo, sino simplemente desde arriba, fundamentalmente protagonizada por la administración, la universidad, organismos de investigación como el CSIC. Entonces, lo que nos va a contar Xurxo es otro modelo, un modelo más social o un modelo de socialización de ese patrimonio, de esa arqueología, donde la participación de la comunidad local, la incorporación de saberes tradicionales, de la memoria local, la memoria oral, la incorporación del patrimonio inmaterial, son elementos fundamentales para no solamente disfrutar, sino también para el propio proceso de investigación y difusión de ese patrimonio, lo cual me parece fundamental. Al final nos complejiza ese proceso de investigación, pero también nos lo enriquece. El resultado, al final, es una arqueología mucho más apegada al territorio y a sus gentes, que las gentes pueden hacer suya, identificarse con ella y, digamos, configurar espacios, elementos identitarios en torno a ella. Es una arqueología y un patrimonio socializado realmente, no otras, digamos, connotaciones de socialización que se han venido utilizando, que es el puro acceso, que es la participación activa en todo el entramado que conlleva una investigación, un trabajo de campo, una documentación, una difusión. Suso, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, los arqueólogos trabajamos con el tiempo. Sabemos que el tiempo es oro, entonces son siete minutos que intentaré maximizar. Bueno, a mí me ha encantado la intervención de María Sánchez, que se ha definido como una veterinaria de campo. Yo soy también un arqueólogo de campo. Los veterinarios son profesionales muy humanistas, de tanto tratar a los animales, los animales a veces son más personas que las personas. Y hay muchos veterinarios en el mundo rural y, como estamos en streaming, voy a saludar a mi cuñado, Víctor, que es veterinario, lleva 20 años en el Bierzo y lleva 20 años denunciando atentados contra el patrimonio, recogiendo el patrimonio tangible del Bierzo. Y, bueno, yo creo realmente en esa arqueología emocional y en ese patrimonio emocional. Yo estoy aquí fundamentalmente porque Benito me invitó el año pasado, en octubre, a también un foro parecido a este, de Cultura y Ciudadanía. Y, realmente, en aquel foro, la presentación que más me gustó fue la de Alfredo Puente, precisamente, el técnico de Cerezales. O sea, yo creo en el destino. Este es el comienzo de una gran amistad porque yo vengo de un pueblo que se llama Cireixa, en el que estamos trabajando. Es el pueblo de mi madre, al sur de Lugo. Y este viaje de Cereixa a Cerezales, como veréis, va a tener bastante continuidad en el tiempo. En Cereixa estamos desarrollando un proyecto de arqueología en comunidad. Os voy a remitir a un documental que está abierto en YouTube, Las piedras de San Lorenzo. Las piedras de San Lorenzo está traducido, subtitulado en inglés y en castellano. Nos dieron hace escasamente un mes el premio del segundo festival de cine arqueológico de Castilla y León, que se celebró en Zamora. Y yo creo que ahí podéis ver un poco el tipo de proyectos que mencionaba Benito en los que creemos. Bien, hay un bestseller de Sergio del Molino, La España vacía. Si asumimos la tesis de Sergio del Molino de que esa España está vacía, lógicamente no hay gente. Entonces, si no hay gente, eso son paisajes arqueológicos. Por lo tanto, es muy pertinente que un arqueólogo como yo esté aquí para estudiar La España vacía. El problema, esto es algo que han utilizado todos los estados totalitarios. Deportar a gente, desvincularla de su paisaje emocional, es una herramienta magnífica. Eso lo hizo Stalin con los tártaros de Crimea y lo hizo Franco con las gentes de los valles de las montañas de León, mandándolos a la tierra de campos. Hay una novela maravillosa de Julio Llamazares, Distintas formas de mirar al agua, en la que se explica perfectamente cómo ese campesinado es convertido en colono, deshaciéndose del paisaje en el que fueron aculturados. El paisaje es literatura, fundamentalmente. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Aquí tenemos a miembros de la Fundación Uxión Oboneira, que es nuestro abate de las Serras del Caurel, en donde se siente lo poco que es un hombre. Y en eso es en lo que creemos. Pero claro, es que en la España vacía hay gente. Entonces, estamos delante de los últimos campesinos de Europa. Aquí alguien comentó, me pareció escuchar, que ya no había campesinos incluso. Pues sí, los hay. Y lo que caracteriza a los campesinos, y aquí hay catedráticas de antropología social, es su resiliencia. Dice, son resistentes contra el Estado en todo tiempo y lugar. Esto lo dice desde Chayanov, hasta antropólogos más anarquistas tipo Pierre Clastres. Por ejemplo, en Galicia tenemos la costumbre, desde la prehistoria reciente, de vivir donde nos sale de las pelotas. Es parecidos por el territorio. Ese hábitat disperso, no es que estemos locos, es que es una estrategia magnífica contra el poder. O sea, el poder lo que intenta siempre es concentrar a la población, censarla y maximizar y explotarla. Y el hábitat disperso es una estrategia magnífica que se ha inventado el campesinado del noroeste y la península ibérica para huir del poder. El poder en Galicia es la Xunta. La Xunta, Manuel Gago y yo, que es un profesor de Ciencias de la Comunicación y voy muy rápido, consideramos que es el último monstruo de la tradición oral gallega. Es decir, yo tengo mi tío Suso, que es de Cereisa, dice que la Xunta mete la mano en los montes, ya no hay conejos. Mete la mano en los ríos, ya no hay truchas. Y ahora mete la mano en los castros, ya no hay mouros. Los mouros son los seres míticos en los cuales sigue creyendo la gente. Yo por la mañana ahora mismo estuve con el colegio de la Pobra de Obrallón y estaban todos preocupados los niños porque íbamos a excavar o burato dos mouros, que es una mina en la cual viven los mouros, y dice, joder, los vas a dejar sin casa, a los mouros. Estaban muy preocupados también porque las mouras se comen a los niños. Entonces, bueno, era una idea que no compartían mucho. Pero esto es impresionante, que haya gente que sigue pensando en ese paisaje mítico. Esto lo presentamos en Estados Unidos y la gente flipa. O sea, que haya campesinos en la Europa Atlántica que sigan construyendo este tipo de paisaje. Bien, ¿todo esto a qué lleva? Aquí esto es una cuestión política. La política, lo haces tú, te la hacen. Es un viejo lema. Y aquí, claro, la conceptualización del campesinado, por un lado, hay mucho paternalismo, se sigue considerando como buenos salvajes. Martiño de Dumio era un húngaro que llegó a Galicia en el siglo VI y hizo la marchada de convertir al rey suego al catolicismo e introdujo el cristianismo. Bien, este hombre escribió un opúsculo que se titulaba De Correcciones Rusticorum. Esa gente pagana del pagus, esa gente que hay que civilizar. Bien, pues hay un continuismo hasta el siglo XXI en el cual seguimos viendo a los campesinos, en este caso gallegos, como buenos salvajes que hay que civilizar. El problema es que esta gente no son subalternos, esta gente son sujetos políticos que toman decisiones y que tienen sus propios mecanismos de democracia interna. Bien, yo trabajo en Euskadi y en Galicia. Entonces, lo importante que es el contexto político y hacia dónde vamos depende de la voluntad política. Euskadi es un país de dos millones de habitantes, revolución industrial, una de las zonas más avanzadas del Estado con una renta per cápita fenomenal y con un dato interesante que tienen independencia fiscal. O sea, hay mucho dinero también ahí y las instituciones se invierten mucho dinero. Estamos en un proyecto en una zona fronteriza entre Orduña, que es un enclave de Vizcaya y el noroeste de Álava y Burgos. Ha sido una frontera cultural, lingüística y estratégica desde realmente la prehistoria. Bien, ¿qué nos encontramos allí? Allí nos encontramos un paisaje vivo porque hay una clase media de agricultores y ganaderos a nivel europeo o a nivel francés que siguen manteniendo sus hábitos comunales, siguen cultivando los prados, producen para la propia industria láctea vasca, por ejemplo. Hay un gobierno que invierte en la imagen de marca de los productos locales y es un paisaje que parece suiza. O sea, todos los caseríos restaurados, aunque sean segundas residencias, o sea, el paisaje refleja una economía viva y un paisaje preservado. Bien, pues ahí hay un paisaje bélico de la guerra civil que estamos excavando, que es un paisaje súper traumático, hace 80 años que fue conquistado por las tropas franquistas en este sentido. Entonces hubo una negociación constante desde el inicio con las juntas administrativas, no con los ayuntamientos, sino con las juntas administrativas, con la gente, esos señores, don Prudencio, que están en el choco con su mapamundi de Lezama y que siguen yendo a revisar los marcos e hicimos incluso una jornada de trabajo colectivo para recuperar los restos de la ermita de San Pedro, que es un límite entre comunidades. O sea, todo eso sigue funcionando. Hay un apoyo político, hay un instituto Cogora que significa recordar, hay subvenciones de derechos humanos del gobierno vasco para poner en valor estos paisajes bélicos. Ese es el contexto en el que podemos hacer arqueología en comunidad y está resultando muy bien. Aquí hay gente que ha participado en mayo en las actividades que hemos hecho allí y también tiene sus peligros de manipulación política, etcétera, etcétera. Pero bueno, en nuestro proyecto, por ejemplo, hay jóvenes parejas que hacen cerveza artesanal del río Vallas, pues están implicadas en el proyecto, otros que hacen pastel vasco, los ganaderos que se meten en el tema de quesos de la zona. Es decir, es una cultura campesina que está inserta en los mecanismos de mercado pero que están recuperando incluso hasta el idioma. La euskera que en esa zona desapareció ya hace muchísimo tiempo. Y ahora los niños hablan euskera, es decir, hay todo un proyecto político, guste o no, en el cual economía, imagen de marca, patrimonio, paisaje, está vinculado. Bien, a cabo ya, nos vamos a Galicia. Galicia, yo soy gallego, somos un país subdesarrollado, fundamentalmente, bastante tercermundista, y oficialmente es un país subvencionado. Entonces, en Galicia hemos tenido una mala suerte. Aquí alguien se declaró agrarista, el agrarismo en Galicia fue un movimiento que tenía sus sedes en La Habana y en Buenos Aires para que veáis un poco el impacto que tuvo en la primera mitad, en el primer tercio del siglo XX. La represión franquista fue demoledora y eso ha producido en democracia una serie de redes caciquiles que, bueno, estamos en una sociedad democrática, esto es lo que hay. Igual que en Corea del Norte hay dinastías, en la disputación de Urense está la dinastía de Baltarida de Madre a Hijo. Esta es la realidad que tenemos. Entonces, insertando en el contexto galaico las preguntas de esta mesa, dice, políticas de acceso e integración. En Galicia hay una estrategia consciente por parte de las administraciones para desmantelar el rural. Mi madre el otro día casi montó un botín porque iban a sacar a la monitora de gimnasia, o sea, las mujeres de la aldea se iban a quedar sin monitora de gimnasia porque tenía que ir a un pueblo a dos kilómetros. Eso es una tragedia, evidentemente, en el rural gallego. La Junta está muy empeñada, no quieren saber nada de memoria histórica pero meten monitores de talleres de memoria para estas señoras, ¿no? Y me han dicho que talleres de memoria ni que hostias. Nosotros queremos gimnasia. O sea, las administraciones muchas veces pretenden que los campesinos que haya una plaga de Alzheimer y lo que necesitan son sujetos pasivos que jueguen ahí a las cartas y no se movilizan y no tienen opinión, etcétera, etcétera. Bien, pues están quitando autobuses escolares, están quitando médicos, están desmantelando. Esa es la realidad. Otra cosa es la retórica de las administraciones. Entonces, pues no puedes acceder ni a internet ni a Wi-Fi pues integrarse es bastante complicado. ¿Cómo actualizar prácticas y saberes eficaces y útiles? Esto es un problema. Ver el mundo rural en términos economicistas de maximizar beneficios y minimizar costes. Esa es la política neoliberal que está llevando a desmantelar el rural por lo menos en lo que es la Europa Atlántica. Claro que hay saberes eficaces. Por ejemplo, en Cereja se ha recuperado la arquitectura vernácula, echan canto rodado, hay productores de miel siguiendo todo el mecanismo artesanal tradicional, se ha recuperado la microtoponimia, el paisaje, es decir, eso es útil y eficaz porque la gente se siente viva y ve con esperanza al futuro. Patrimonio material e inmaterial, como os digo. O sea, sigue vigente todo ese paisaje simbólico ocupado por seres míticos, por un pasado a veces traumático. Esta fue una zona que apoyó muchísimo a la guerrilla antifranquista, por ejemplo. Y hay un fuerte sentido del lugar. Tenemos que ver que la parroquia gallega que es el elemento identitario por excelencia en Galicia, el Estado liberal no ha podido acabar con él en 200 años. O sea, la gente se sigue definiendo por su parroquia, que es un conjunto de aldeas bajo una iglesia, etcétera, etcétera. Y el sentido del lugar es tan importante que es también una estrategia de construcción del paisaje y de resistencia. Y de la gestión del mundo rural podemos hablar un poco más tarde. Tenemos dos modelos. En Euskadi hay una voluntad política de hacer las cosas de una determinada manera y en Galicia son los propios campesinos los que ahora están reivindicándose como sujetos que quieren gestionar sus bienes. De esto también hablará alguien más. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos? Eso me pregunté yo un par de rotondas cuando venía para aquí. Y todos los que tenemos algo de experiencia en gestión de proyectos, al final no sabes para dónde tiras pero tú tiras adelante y al final las cosas salen razonablemente bien. Yo creo que el campesinado no necesita sermones. Por Cereza pasaron primero las misiones de la república después llegaron maristas, escolapios, jesuitas, ahí están en la iglesia todos los 50, 51, 52. Después llegaron los técnicos de la extensión agraria en los 60 a explicarle a los campesinos cómo tenían que cultivar, cómo tenían que hacer su trabajo. Llegó la democracia y los técnicos de desarrollo local, arqueólogos y tal, pues estamos en lo mismo. Hay una pintada cerca de Cereza que pone vamos a comer turismo. La gente ya no se cree en nuestros discursos muchas veces y la moto que intentamos vender. la gente no es tonta. Por eso se oponen a que se declaren espacios naturales o esas cosas que se comentaba de los picos de Europa o que se opongan a que la ribera sacra sea patrimonio de la humanidad. O sea, la gente no es tonta en este sentido. Yo soy más partidario de no poner carteles de no piséis los muros en castros. Los castros que tienen futuro y más visitados de Galicia son aquellos en los cuales la chavalada se hace caricias. Esa es una buena medida contra la desertización demográfica. Esto es una broma pero es muy serio. Los castros que están vivos son en los que la gente se da sus aluminios como decimos en Galicia. Entonces el futuro también está en las ruinas. Y para acabar yo estuve en Castuera en exhumaciones en Badajoz en un campo de concentración y colaboramos con la Universidad Popular de Castuera. Una experiencia también alucinante. Bien, durante la Guerra Civil Española nosotros hemos excavado muchísimos frentes de guerra tanto franquistas como republicanos pero hay una diferencia sustancial. En las trincheras republicanas siempre aparecen tinteros y esto obedece a las campañas de alfabetización. Incluso había virgadistas internacionales que se dedicaron a formar a campesinos analfabetos. Entonces yo creo que es el momento de volver a llenar esos tinteros y eso es una muestra porque esa gente esos soldados muchos acabaron en el campo de concentración en la cárcel pero aprendieron a leer y a escribir y ese es el poder transformador de la cultura. Entonces bueno la arqueología en comunidad en la que creemos es un poco esta y bueno os animo a que veáis un poco el documental que está bastante mejor resumido que lo que yo puedo decir aquí. Gracias. Muchas gracias la verdad que nos has dejado vamos alucinados con la batería de ideas que nos has lanzado. Vamos a continuar con Marisa Marisa Ruz ella es delegada de cultura de la Diputación de Córdoba presidenta también de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí tiene experiencia también en el trabajo en gestión cultural y gestión turística en municipios rurales y también tiene experiencia en colectivos sociales en ámbitos relacionados con la defensa del patrimonio el ecologismo y el feminismo. Marisa nos va a hablar bueno ellos tienen en la Diputación de Córdoba varios proyectos hay uno especialmente significativo que es Periféricos que es un proyecto de arte contemporáneo en diferentes municipios del entorno rural cordobés que además estuvo seleccionado lo cual demuestra su excelencia y el éxito que ha tenido estuvo seleccionado en la última edición de Arco pero bueno ellos tienen más tienen más cosas que contarnos a mí también creo que el proyecto de Periféricos también es paradigmático en ese sentido de cómo el arte contemporáneo a veces es un arte complicado para determinadas poblaciones o es el prejuicio al que recurrimos pues se ha demostrado también recurriendo a metodologías y procesos participativos de colaboración con las artistas y población local se han demostrado proyectos exitosos proyectos a imitar incluso que viajan del propio ámbito rural hacia entornos urbanos porque bueno pues las metodologías al final se pueden replicar las metodologías que sí se pueden replicar en diferentes escalas y nada más yo en principio nuevamente le cedo la palabra a Marisa a la que también conocemos de otras colaboraciones y creo que ella os va a contar digamos cosas interesantísimas también en torno al trabajo de una diputación de una administración pública creo que ese trabajo también es importante que lo presentemos aquí Bueno ¿se oye bien? Bueno muchísimas gracias a la organización desde luego al ministerio a la fundación por acogernos por dar nuestra oportunidad este encuentro este foro donde nos ponemos cara y aprendemos de experiencia hasta de primera mano bueno yo vengo de la delegación de cultura de la diputación de Córdoba en este caso es la primera política a lo mejor que se sienta esta tarde bueno la segunda o la tercera a contar una experiencia más concreta pero la realidad de la provincia de Córdoba en lo rural es muy diferente a los ejemplos que hemos ido conociendo esta tarde aquí estamos hablando de una provincia que tiene más de 15.000 kilómetros cuadrados que tiene una población de torno a 800.000 habitantes la mitad casi la mitad de ellos están en Córdoba capital y el resto está repartido en 75 municipios de los cuales seis son mayores de 20.000 habitantes por tanto la diferencia es notable solo en esa agrupación y en la densidad de población a la que tenemos que responder desde la estrategia política de la política y hablaba esta mesa de la política como también el acceso a la cultura desde esta estrategia cultural y nosotros nos hemos planteado solo llevamos dos años de mandato en lo personal no puedo hablar de otra experiencia previa pero sí como la defensa de la cultura como un derecho ciudadano yo creo que ese es el principio fundamental que teníamos claro y luego sobre tres premisas que serían territorio participación y creación cultura contemporánea son tres hitos sobre los que basamos diferentes estrategias tanto de la delegación de cultura previamente dicha como de la fundación de artes plásticas Rafael Botí que como su nombre indica pues sobre todo interviene en proyectos de artes plásticas pero sobre de cultura contemporánea en los municipios en cuanto al territorio hablamos de ese derecho a la cultura algo que se ha hablado aquí mucho esta tarde pues se viva en el municipio que se viva viendo la cantidad de habitantes que se tenga y en ese sentido la intervención en el territorio procurando no solo responder a las demandas o a la cultura tradicional o más conservacionista que se da en los pueblos sino también pues llevando propuestas que de otra manera no llegarían a un pueblo ¿no? desde conciertos que tienen determinada envergadura la propia orquesta de Córdoba ¿no? que habitualmente pues no sale ni del propio gran teatro de Córdoba pues la estamos llevando a municipios incluso de tres mil cuatro mil habitantes ¿no? bueno es una experiencia llevar espacios de encuentro de poetas bueno hay gente de Córdoba aquí y sabes que estamos haciendo un proyecto de montaña mágica que donde invitamos a poetas de la provincia y algunos de fuera a debatir sobre temas actuales de cultura contemporánea partiendo de su propia obra ¿no? no se trata de que la delegación vaya a vender libros ¿no? vamos a reflexionar sobre nuestro mundo en espacios en pueblos de la provincia algunos muy pequeñitos de 1.000 o 2.000 habitantes. Y algo muy importante, no entramos en espacios tradicionalmente utilizados para este tipo de encuentros, sino que los sacamos a la calle y buscamos espacios públicos, espacios comunes o espacios patrimoniales que tienen alguna mayor representatividad en el municipio para procurar ese encuentro y que la gente participe y no se encuentre ajena a la biblioteca, a lo mejor, donde nunca ha entrado o a un espacio cultural donde nunca no tiene ese hábito de entrar. También apoyando a la cátedra intergeneracional que tenemos allí, que llega a los municipios y llevando proyectos novedosos como el circo contemporáneo a pueblos de la provincia, pueblos muy pequeñitos que, de otra manera, no sabría que ese circo contemporáneo se está haciendo ahora mismo, que es una nueva expresión de arte escénica y lo estamos introduciendo en los municipios, quizás de una manera probablemente más intervencionista en ese sentido, con la idea de que todo llegue al municipio. Pero también, quiero decir, esa sería la primera pata, la del territorio, la de intentar abarcar el territorio y la segunda, que comentaba antes, la de la participación. Pero no entendiendo solo la participación, como recoger propuestas, en un sentido informativo, que se hace y estamos haciendo un proyecto, a través de un programa de encuentros por los pueblos de la provincia y también a nivel, bueno, algunos más sectoriales en la propia capital, para recoger esa propuesta, sino que es un programa que hemos denominado Somos Pueblos, Somos Cultura, y la palabra pueblo yo creo que aquí tiene mucha importancia, en el que se recogen esa opinión, pero hemos sacado también una convocatoria pública para que asociaciones culturales de la provincia de Córdoba, gestores culturales y personas físicas que tengan proyectos culturales a desarrollar en municipios de la provincia de Córdoba, y que favorezcan a la programación municipal, pues, bueno, venimos con una convocatoria pública a apoyar ese proyecto, bueno, que viene, se puntúa, pues, por la calidad, por la capacidad de llegar a más gente, ¿no?, y esa también por, pues, que tenga una visión de género, ¿no?, bueno, se se puntúa una serie de cosas a la hora de financiar esos proyectos y también se financian proyectos de memoria histórica, de recuperación de memoria democrática, ¿no?, en el sentido de recuperar esa memoria de los que hasta ahora, pues, no ha sido recuperada. Y la otra tercera pata, que creo que es muy importante, es la de la creación y la de la cultura contemporánea, ese apoyo a los creadores. Creo que, bueno, estamos hablando que en este tiempo, ¿no?, que no hay muchas certezas en torno a cuáles son las políticas culturales que debemos poner en marcha. Sí que el apoyo, yo creo que es creer en las personas, ¿no?, fundamentalmente es creer en los creadores y especialmente en aquellos que están asentados en el territorio, ¿no?, y es una apuesta muy decidida que se hace desde la Delegación de Cultura y desde la Fundación de Artes Plásticas, Rafael Botti. ¿Cómo se hace? Pues, favoreciendo la producción de obra propia, la divulgación, también la presencia en ferias, en eventos de esos creadores y también, pues, la propia formación. Hay aquí algún proyecto, FARC, es uno del Foro de Arte Relacional, es uno de los proyectos que sale desde abajo y que, a través de una convocatoria pública, se apoya por parte de la Delegación de Cultura. Y también, bueno, otro proyecto, no ligado ya a las artes plásticas, pero sí a certámenes que favorecen, pues, la creación o a los grupos de música emergentes, ¿no?, pues, para evitar que haya un vacío en la escena musical en el territorio cordobés, pues, creamos un certamen de música que llamamos Preventiva, para prevenir ese vacío en la escena musical en la provincia, darle una oportunidad a la banda emergente, no jóvenes, sino emergentes, gente que no ha tenido oportunidad de grabar un disco, bueno, pues, montamos un circuito luego en el que pueden participar, incluso se les lleva a un festival dentro del circuito musical. Y el programa que tú hablabas antes, ¿no?, de los periféricos, que es una de las apuestas de apoyo a la creación en torno al arte contemporáneo, que surge desde abajo, que surge en pueblos de… han surgido en ocho pueblos de la provincia de Córdoba, que surgen de la mano de creadores, de gestores culturales, en colaboración con los ayuntamientos, con ocho ayuntamientos de la provincia. Y en este caso, ¿qué hace la Diputación de Córdoba a la Delegación de Cultura? Pues, sirve de paraguas, financia y establece una serie de criterios que tienen que ver con la calidad, con la… pues, asegura esos criterios de contemporaneidad, de vanguardia, ¿no?, para establecer unos mínimos y también favorece a la proyección y a la divulgación. De tal manera que esos ocho proyectos, que también se ha hablado de uno aquí, de escarpia, que surgieron hace muchos años, esta demencia, escarpia, que era más de intervención también de arte urbano, arsur, la victoria, que es un pueblo donde, además, la gente participa de otra manera muy activa porque acoge a los artistas, le da hospedaje en su propia casa, la gente del pueblo participa en todas esas actividades, bueno, y vienen artistas a nivel nacional e internacional, ¿no? Y, además, arsur se ha celebrado hace un par de semanas, pues, con un éxito tremendo. Como decía, también el vuelo de Isnos, por ejemplo, un ejemplo de arte contemporáneo en un pueblo de la provincia de Córdoba en relación con el patrimonio arqueológico. Era un pueblo, Almedinilla, muy pequeñito, que es un pueblo muy pequeñito, no sé si tendrán dos mil habitantes, no sé, Luis, que está por ahí muy pequeñito, ¿no? Unos dos mil habitantes o algo así. Sí, sí. Y apenas era conocido… El habitante no es tan pequeñito. Bueno, sí, allí sí, en la provincia de Córdoba sí es pequeñito dos mil habitantes. Y, bueno, sí que ellos sentían ese peligro de la despoblación. Pues, a partir de la recuperación de ese yacimiento arqueológico allí en Almedinilla, esa vía romana, no solo se puso en valor y se está recuperando como espacio cultural, sino que se ha puesto en contexto y en contacto con la cultura contemporánea, ¿no? Y se hacen acciones de cultura contemporánea allí. Pues, igual, nosotros subvencionamos y apoyamos y quiero decir, no hay más injerencia, sino que establece esos límites entre toda la calidad, la contemporaneidad y la vanguardia. Hay muchas debilidades, ¿no?, en la provincia en torno a la cultura. Por un lado, sería entenderlo en muchas ocasiones, entender lo cultural a veces, y creo que de eso también se ha hablado aquí, ¿no?, solo con lo tradicional, ¿no? Y lo cultural es también lo que se está creando ahora mismo. La cultura popular es también la que se crea ahora mismo, ¿no? Y los gestores culturales y los creadores culturales asentados en el territorio están creando cultura en su territorio y es su cultura popular, es la de ellos y la de las futuras generaciones. Y eso, no olvidemos que eso también es cultura popular, ¿no? Y creo que es importante. La escasa consideración que se tiene al patrimonio cultural como motor de desarrollo. Nosotros hemos puesto en marcha una convocatoria de restauración del patrimonio municipal, ¿no?, que está en situación de emergencia en el patrimonio municipal que esté catalogado o protegido, ¿no?, pero que esté en una situación de emergencia. Creo que somos la única diputación andaluza que hemos sacado una convocatoria para restauración del patrimonio y la propia Junta de Andalucía. Y es verdad que incluso, bueno, pues llegan otros cargos públicos u otros compañeros y dicen, mira, se está viendo la recuperación de un castillo, ¿no?, por ejemplo, y dicen, mira, esto va a ser estupendo para el turismo, ¿no? Bueno, ¿cómo que va a ser estupendo? Aquí hay ahora mismo 15 personas trabajando, hay un arqueólogo o dos arqueólogos y hay un arquitecto. Esto ya es bueno ahora mismo, no hay que esperar a que venga el turismo. Esto es bueno ahora mismo y está generando empleo. Y gente muy cualificada, que es un arquitecto, que es un arqueólogo y que es gente de tu pueblo, que tenía otro sin cualificar, están trabajando aquí en tu patrimonio. Por tanto, hay que ligar la cultura al desarrollo y yo creo que hay un exceso de ligarlo constantemente al tema del turismo. Y luego tenemos retos, ¿no? Y los retos precisamente es el de utilizar la cultura contemporánea también como un reclamo a ese asentamiento en el territorio y otro reto muy importante, que no para llevar la cultura a los pueblos y no para potenciar la cultura a los colectivos. Los pueblos hacen falta grandes equipamientos que sí son necesarios, son necesarios, pero que la cultura se puede dar en espacios comunes, en espacios que se pueden rehabilitar a veces con menos dinero y que la cogestión y que la colaboración entre los diferentes agentes, entre los colectivos de abajo y las instituciones, yo creo que en el diálogo ese que es el reto, el gran reto del futuro, pues ahí es donde nos debemos situar todas y todos los que somos de pueblo y no queremos abandonar los pueblos. Muchas gracias, Marisa. Simplemente dos apuntes, ¿no? Por mi parte. Yo creo que siempre toda cultura ha sido siempre en su momento contemporáneo, ¿no? Por lo tanto, renunciar a la cultura contemporánea hoy, pues bueno, parece que es un contrasentido, ¿no? Una contradicción en términos. Y también que el recurso, como tú has dicho, el recurso es el patrimonio, no el turismo. O sea, ese es el recurso. Continuamos con Frank Quiroga. Frank Quiroga es investigador, interesado en sus líneas de trabajo en la intersección entre la creación contemporánea, los comunes, la participación social y la investigación experimental. Coordina en concreto el programa de estudios en mano común, ruralidades, feminismos y comunes. También colabora con el proyecto Naturalizarte en Teruel, un publicito de Teruel, que es un proyecto también de residencias y creación artística. Y también co-coordina Montenoso, que es un proyecto de creación contemporánea sobre montes vecinales, ¿no? Yo creo que la aportación de Frank, que digamos que justifica su presencia a esa mesa, es cómo a partir de la investigación y del trabajo de campo, se pueden desarrollar modelos culturales, si no novedosos, innovadores en este tiempo, a partir de prácticas, conocimientos, figuras que pertenecen a la cultura tradicional, actualizadas hasta donde fuere necesario. En concreto, su programa de estudios en mano común, pues toma, bueno, que recurre al concepto de los comunes, que hoy está muy en boga, pero bueno, estamos hablando de una figura del derecho romano, que después pasa al derecho germanico también, y que determinadas culturas tradicionales, populares, utilizan también para gestionar y usar determinados bienes que son de todos, ¿no? Por ejemplo, un caso pragmático son los montes vecinales, en Galicia, en Extremadura, etcétera, ¿no? Entonces, cómo esos conceptos, esas figuras actualizadas y reformuladas, pues pueden ser muy útiles, nos pueden ser muy útiles hoy para gestionar espacios comunes como pueden ser los culturales. Fran. Pues nada, Rive, muchas gracias a todos y a todas por estar. De alguna manera, bueno, yo creo que ya se introdujo también la cuestión de no situar la cultura solo como una industria cultural, que yo creo que es un grave error que estamos viviendo actualmente, ¿no? De solo enfocar la cultura como industria cultural y a la vez como turismo, ¿no? De alguna manera, entonces, creo que es importante entonces que pensemos los para qué, ¿no? Cuando hacemos determinados proyectos culturales que nos situamos y pensar el para qué estamos haciendo esto, ¿no? A mí me interesa también el ocio y a mí la fiesta me gusta, igual que me gustan también las fiestas neográficas o las fiestas en los pueblos, ¿no? Pero de alguna manera también la importancia, por ejemplo, en mi caso, ¿no? La importancia que tiene también la cultura es de alguna manera esa necesidad también de, bueno, pues de reconfigurar o de construir también ciertos discursos que venimos, que tenemos aprendidos y de alguna manera parecen que son actos de fe y que es necesario también que estemos constantemente, ¿no? Bueno, pues reaprendiendo, cuestionando, problematizando también de alguna manera, ¿no? Y en este sentido se me ocurre, bueno, podemos señalar, por ejemplo, cuatro, ¿no? En esa reivindicación de lo pequeño es grande, frente a esta visión también de productivismo y de derivada del capitalismo que implica, ¿no? Una mayor productividad y más y más y más. Sin embargo, en territorios rurales sí que se reivindicaban, ¿no? Esas prácticas que de alguna manera son también de trueque, de intercambio de alimentos, otras prácticas más apegadas a la tierra que responden también a una respuesta, también a esa pretensión también de, ¿no? De ese productivismo salvaje y de ese más y más y más, ¿no? Y rompe también con esa cierta visión de éxito, ¿no? Yo creo que hay que recuperar y reivindicar también eso. En ese sentido también, por ejemplo, en el caso gallego, siempre fue considerado históricamente, ¿no? Una lastra ese minifundismo, ¿no? Es decir, hay un montón de parcelas pequeñas y eso siempre fue considerado como grave para el desarrollo socioeconómico de ese territorio. Y luego vemos en esta crisis como es una forma de resiliencia, ¿no? frente a otros territorios que a lo mejor tienen más macroespacios, ¿no? Como más latifundios que dependen de ese señor, ¿no? El señorito o ese dueño, ¿no? Entonces, bueno, como en esos discursos, ¿no? Que nos venían dados también a través de esa lectura, de esa agricultura verde, también del franquismo, de ese productivismo y de ese capitalismo, digamos, desde la cultura desde donde podemos también, ¿no?, incidir, ¿no? Yo creo que eso es importante también cuando pensamos qué estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo y el para qué sobre todo, ¿no? Luego vienen los cómos, ¿no? Que yo creo que también hay, es importante también incidir en ese cómo, pero sí que primero que pensemos en ese para qué. A mí me gustaba también un día cuando hicimos un proyecto de investigación que se llama un compañero en unas conversaciones caminadas y nos preguntaba cuál es el vuestro sueño del proyecto, ¿no? Y entonces parece que a veces te olvidas también por la producción del proyecto, de la investigación, de que todo funcione, te olvidas de ese sueño, ¿no? De que hay, qué hacíamos, por qué queríamos hacer esto, ¿no? Entonces yo le decía que de alguna manera un poco el sueño que venía, que salía de eso, es la necesidad que no vuelva a haber una persona, ¿no?, que diga yo de esto no sé nada, ¿no? Que eso pasa mucho en territorios rurales y eso es abominable, ¿no? Y eso viene muchas veces, ¿no?, por esos discursos también de las elitistas, ¿no?, y también de la academia, ¿no?, que no fueron capaces de entender, ¿no?, esos conocimientos situados, que tuvieron que venir, por ejemplo, Donna Haraway con esa idea de esos conocimientos situados que alerta de esa visión, ¿no?, universalista de que el conocimiento no tiene cuerpo y es mentira, tiene cuerpo y muchas veces es un hombre blanco europeo, no pijo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no?, como también tenemos que resituar ese conocimiento, reivindicarlo también al conocimiento del lugar, ¿no? Y yo creo que eso también es importante también señalar ahí, ¿no?, no sé para qué. También, por ejemplo, eso se ve claramente con el folclore, el folclore, el folclore aún tiene ese sesgo franquista, ¿no?, de esa frontesa idea de folclore más vivido, ¿no?, ese folclore más defoliada, por ejemplo, en Galicia, las foliadas, el Serán, a lo mejor en Andalucía también, ¿no?, que está popular frontesa idea de ese folclore más para ser visto como un teatro, como una escenificación, la idea de fiesta, ¿no?, reivindicar esa fiesta, cómo eso genera comunidad, ¿no?, es fundamental. También tenemos que repensar también todo ese discurso que viene dado de ese franquismo, ¿no? También se intercede, por ejemplo, a mí me gusta mucho una investigación, que es la derrota de lo épico de Ana Cabana, ¿no?, de cómo, de alguna manera, fronte a esta visión de que el franquismo, en el caso gallego, fue llegar en Cher, ¿no?, que se dice allí en Galicia, ¿no?, que de alguna manera llegó y arrasó, cómo se dieron procesos de microresistencia. Claro, ese problema es que, como nosotros nuestra mirada, nuestras gafas, las tenemos con unas gafas seguramente más urbanas, entendemos que los procesos van a ser igual los que se dan en Madrid, en Barcelona, como en un territorio rural, con esa dispersión. Y la realidad es que es otra, ¿no? Entonces, tenemos que entender qué procesos se están dando ahí, qué procesos de microresistencia, de qué manera, ¿no?, operan las personas en ese territorio y con qué inteligencias, ¿no?, también, ¿no? Entonces, bueno, creo que deconstruye también esta visión, ¿no?, y que es interesante en este trabajo, ¿no? Digamos, en ese sentido de pensar un poco el para qué, para qué estamos haciendo cultura, ¿no? Quiero decir, no solo por llenar espacios, no solo por hacer turismo, sino también, bueno, por deconstruir y darnos pequeñas hostias mentales que también nos supongan, bueno, pues ciertas cambios y maneras de entender también la realidad en la que nos situamos y, sobre todo, en un contexto de cambio, ¿no?, de sin paz en el que vivimos, que está afectando, ¿no?, también a las propias instituciones, al propio sistema económico, el ecocidio, etcétera, ¿no? Luego también me gustaría también señalar ahí, al estar hablando, ¿no?, de esta mesa de políticas políticas también, de políticas y prácticas culturales, también la importancia de las políticas, ¿no? Y en ese sentido, las políticas culturales, una, que no sean las instituciones el que tenga el monopolio de la programación cultural, sino que sean capaces de devenir hacia ese común, hacia esa comunidad, porque creo que es importante que, de alguna manera, esas comunidades de vecinos, de personas constituídas a través de cooperativas, asociaciones, grupos informales, que, de alguna manera, se agencien también de esta vida, ¿no?, o de esta vida y que se faciliten también procesos, yo no sé si de emancipación, que a lo mejor eso también es, ¿no?, como excesivo, ¿no?, pero sí que no sea la institución la única que monopoliza esa cultura, ¿no?, sino que sea capaz de transversar, ¿no?, de que esas comunidades puedan hacer sus propios procesos y leer también sus propios procesos, ¿no?, sus propias realidades, ¿no? En ese sentido, también es importante, ya, cuatro, cuatro minutos, uno, uno, pues mira que estaba preocupado y digo, a ver qué cuento, y entonces ahí también, en ese sentido, digamos, y ya, a ver si, y mira que quería contar más cosas, pero, nada, el Estado, de alguna manera, la democracia se apropia de esos comunes, ¿no?, porque el Estado, en esa idea de salvaguardar esos comunes, se apropia, entonces, en ese sentido, por ejemplo, se ve claramente como el patrimonio, ¿no?, pues tienes un horrio, entonces ese horrio, de repente, que esa comunidad lo estaba manteniendo históricamente, el Estado te dice, no, no, esto hay que protegerlo, no sé qué, claro, eso a la gente le genera un incordio absoluto, porque le implica que no puede construir, que no puede hacer no sé qué, y el Estado no lo puede mantener, porque es inviable, si no somos capaces de que esas comunidades se vuelvan a reapropiar de su patrimonio, ese patrimonio no va a estar vivo, ese patrimonio no se va a mantener, y eso se ve claramente, y eso también era, también una crítica también, cuando se hablaba por la mañana, ¿no?, de la importancia de la Unión Europea, ¿no?, ahí la Unión Europea tenemos que tener mucho cuidado con las competencias que se están asumiendo, hay que revertir que esas políticas vuelvan a esa autonomía, hay que garantizar la autonomía de los consejos, la autonomía de las juntas vecinales, de los montes vecinales, de las entidades locales menores y de los ayuntamientos, porque si no, no vamos a ser capaces de hacer frente, ¿no?, en una forma de resiliencia de lo que se habló, frente a esos monstruos que nos puedan venir, porque al final esa importancia también, ¿no?, de que en lo local que tenemos una capacidad de decisión a esas democracias a nivel micro, en esas tomas de decisiones, y vemos que son válidas, que es lo importante, ¿no?, y en ese sentido es de donde tenemos que deconstruir también ese discurso, ¿no?, que nos alerta de que los comunes no son válidos, etcétera, que eso tiene que estar privatizado, ta, 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 eso es una mentira. Y luego igual, que es una mentira también, y es un problema, ¿no?, esa apropiación que tienen las políticas públicas y también que vienen de políticas, por ejemplo, de la licor café, que lo hace de una manera, ta, 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 el otro lo hace de otra manera. Viene el Estado y le dice, no, no, por este discurso hiperhigienista, que simplemente lo que hace es generar una barrera de entrada para ese pequeño productor, para que solo el grande pueda tener acceso a eso, privatiza, ¿no?, se apropia de todo ese conocimiento, de ese know-how, que es un know-how comunal, y le dice, no, no, tú no puedes hacer ese licor que lo lleva haciendo tu padre, tu abuelo, tu madre, tu tía y tu abuela. Y es como, bueno, es que esto es de traca. Y luego lo tienes que comprar, o encima, o sea, encima, adulterado y que es una mierda absoluta, ¿no? Entonces, quiere decir, no, que como se tiene, porque eso es un proceso de apropiación de estos comunes, ¿no?, y que también lo practica el Estado. Y no quiero solo hacer esa crítica al Estado, que es mucho más grave la situación, ¿no?, la macroindustria, ¿no?, como es capaz de apropiarse, ¿no?, a través de las semillas, por ejemplo, todas esas variedades locales, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestro compromiso desde la cultura? No, pues ser capaces de luchar frente a esos procesos de esa acumulación por desposesión que nos desposeen de todas estas prácticas comunales y de esa forma de poder vivir en comunidad y vivir en común, ¿no? Y ya está. Uno de los proyectos culturales, porque a veces es una labor creativa, generar un proyecto cultural, entonces, y generar identidad en torno a ella es complicadísimo. Y, en definitiva, ¿cómo construir tejido social, no?, a partir de ese elemento o no de elemento identitario, que es un proyecto cultural que nace y donde, bueno, pues la población local se reúne en torno a ese proyecto, lo hace suyo y lo convierte en tejido social, ¿no? Y esto nos va a contar, nos va a contar Lucas. Buenas tardes. Sí, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues empezaré como todos, dando las gracias, tanto a la Fundación como al equipo del Ministerio y de la Secretaría de Estado de Cultura, por invitarme. Realmente, yo creo que es la primera vez que alguien me invita a contar a qué me dedico y qué opino sobre algo, ¿no? Entonces, pues realmente es un honor estar aquí rodeado de gente que sabe tanto y que realmente controla tanto. Bueno, yo, como bien decías, pues yo os vengo a contar un poco a qué me dedico, pero antes de hablar de Imaginaria y de cómo se gesta ese proyecto, quería contaros cómo se gesta el primer proyecto cultural que nace antes que Imaginaria, que es Territorio, ¿no? El Territorio nace en el año 2011. Bueno, yo principalmente, además de todo lo que has dicho que soy, soy de pueblo, soy de Binefar, y eso me ha marcado mucho, ¿no? Me ha marcado mucho porque ha hecho que realmente piense durante mucho tiempo en qué es la cultura y qué es la cultura en el medio rural. A mi modo de ver, trabajamos en un tipo muy determinado de cultura. No trabajamos en todas las culturas, ¿no? La cultura, según la entendía Jesús Mosterín, o la entiende, yo creo, pues es toda la base de información de transmisión humana, ¿no? Digamos que hay dos tipos de manera de transmitir, según él, la información. Hay una vía genética y hay una vía cultural. Entonces, cultural es todo lo que somos capaces de transmitir de un humano a otro. Si entendemos esto, entendemos que trabajamos en un tipo muy determinado de cultura, en lo que se venía entendiendo como la alta cultura, pero que también, como aquí se ha expuesto ya varias veces, la cultura campesina o la cultura que no estaba en los libros es también otro tipo de cultura, ¿no? Un tipo de cultura a respetar y de la que yo provengo. Y eso ha hecho que, de alguna manera, también me interesara mucho conocerla, respetarla, pero al mismo tiempo acercarme, porque a través de mis estudios así lo había hecho, pues a otro tipo de cultura. Cuando empecé a pensar en la idea de crear territorio, empecé a investigar un poco qué se había hecho, ¿no? O qué había por ahí, ¿no? Y entonces me encontré, he traído dos citas nada más que fueron muy importantes para mí. Y es que en el año 1994, o sea, hace ya más de 20 años, hubo un encuentro del programa Líder en la comarca del Maestrazgo, en Molinos, en la localidad de Molinos, un pueblecito muy pequeño del Maestrazgo, de donde viene mi familia, en la que se hablaba de los programas Líder y, en concreto, hubo unas jornadas, pues, como digo, muy similares a estas, en las que se hablaba del papel de la cultura como, digamos, en favor del desarrollo local, ¿no? Entonces, en esas jornadas participó Bernard Kaiser, que es, en aquel momento era presidente de la Universidad Rural Europea y profesor de la Universidad de Toulouse. Pude acceder a su ponencia y ahí decía algo muy interesante que os voy a leer así muy brevemente. Dice, hoy en día, la era de la uniformización impuesta en nombre de la igualdad y que produjo sus frutos ya se ha terminado. Ahora hay que mantener o volver a encontrar la diversidad que es toda una riqueza. Entonces, yo creo que cuando pensamos en el mundo rural, pues pasa un poco como cuando hablamos de África, ¿no? Hablamos de un todo homogéneo que no lo es, ¿no? Los pueblos son muy distintos, cada uno de otro. Los valles son distintos en el Pirineo, incluso se hablan lenguas distintas en el Pirineo, en valles que están, pues, en línea recta, pues, a lo mejor en 15 o 20 kilómetros. Lenguas que, evidentemente, se parecen mucho, pero que son muy diferentes. Cosa que son otras lenguas, ¿no? Digamos. Esto yo creo que es muy importante y también marcó, de alguna manera, el inicio de territorio y su nombre, ¿no? Porque dijimos, bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender dónde vamos a trabajar, entender con quién vamos a trabajar y para quién, ¿no? Y ahí viene la segunda cita que os traía, que es de Elène Cetolo, que ella hizo un estudio de cuatro proyectos que se desarrollaban en la zona rural del sur de Francia y en este estudio ella decía lo siguiente. La acción cultural se revela ligada a las características de los contextos locales, a las oportunidades y coincidencias. Iniciativas institucionales, el gusto de determinados agentes concretos, la presencia de artistas en el territorio rural, el azar, en definitiva, marca muchas veces el desarrollo de proyectos culturales. Esto, en nuestro caso, realmente se hizo muy patente con la creación de Imaginaria, ¿no? ¿Cómo nace Imaginaria? Bueno, Imaginaria es, como bien decías, un festival de títeres de imagen en movimiento, que se desarrolla cada año, que terminó el domingo en Binefar, la primera semana completa de junio. ¿Cómo nace Imaginaria? Imaginaria nace a raíz de que nosotros vemos que la Secretaría de Estado de Cultura y la Subsecretaría de Cooperación con las Comunidades Autónomas, o si se lo he dicho bien, lanzó unas ayudas para promover proyectos culturales en el medio rural. Entonces dije, ostras, pues esto, os encajamos, ¿no? Binefar tiene 8.000 habitantes, que es un pueblo grande ya, 8.000, no, casi 9.000. Es un pueblo grande, pero que no tenía ningún referente cultural más allá de una compañía de teatro que muchos aquí probablemente conozcáis, que son los titiliteros de Binefar. Yo, en un principio, no pensé en ellos para desarrollar ese proyecto, la verdad. Yo llegué al ayuntamiento, tuve una reunión con el concejal y le dije, oye, mira, yo creo que hay dinero para poder hacer un festival en Binefar, ¿no? Si armamos un buen proyecto, podemos conseguir, pues levantar financiación como para hacer un festival en Binefar. Y el concejal, de aquel momento, pues tuvo la buena idea, ¿no? De decirme, pues bueno, vamos a intentarlo, pero lo vamos a intentar con los titiliteros, ¿no? Que para eso están aquí, llevan 30 años trabajando, tenemos un premio nacional en el pueblo, la gente los quiere un montón y nunca hemos hecho nada prácticamente para reivindicar su… o para que ellos puedan traer al pueblo, más bien, todo el conocimiento que han podido adquirir durante estos años, ¿no? Bueno, yo tuve una primera reunión con ellos, yo no los conocía, realmente, o sea, no tenía contacto con ellos, tuvimos una reunión, enseguida nos pusimos de acuerdo y os asumían una parte fundamental de la dirección artística y nosotros toda la parte de gestión. Eso significa que ellos nos dieron una hoja con una serie de artistas y nosotros armamos un proyecto que se presentó y consiguió financiación. Gracias a esa financiación imaginaria es hoy en día una realidad, pero no solamente imaginaria, sino también pues territorio, ¿no? Porque ese proyecto nos dio visibilidad, nos dio empuje, nos dio fuerza para, pues a partir de ahí, conseguir la gestión de otro festival, que es el Festival Castillo de Ainsa, para a partir de ahí entrar en contacto con toda la cultura popular que los titiliteros venían reivindicando desde hacía mucho tiempo, conocerla, que es el mundo del títere y… bueno, muy relacionada con el mundo del títere y darnos cuenta de que había una oferta muy importante en los pueblos de nuestros alrededores de teatro, de teatro infantil, pero que no había ninguna oferta de cine, ¿no? Entonces montamos un proyecto propio que es Carambola, que es un cine ambulante. Es decir, a raíz de conseguir un proyecto entre comillas propio, porque fue consensuado pues también con la compañía de teatro y con el ayuntamiento, a raíz de conseguir levantar este proyecto, que desgraciadamente se acabaron esas ayudas o hay un lío político, ¿no? Que al final nos afectan mucho. Muchas veces no son lo suficientemente conscientes las personas que a veces dicen, no, pues esta financiación es ilegal, ¿no? Pues bueno, a nosotros nos afectó mucho porque se cortó, se acabó. Y bueno, pero luego tuvimos que pasamos a competir con los grandes, digamos, en el INAEM y seguimos teniendo financiación en el ministerio y la cosa va bien, el ayuntamiento pone más dinero, la diputación también, y bueno, el festival sigue funcionando. Pero como decía, pues eso fue, digamos, el pie que nos permitió desarrollar una de las áreas de trabajo que tenemos en territorio. Hay otras dos. Y como os digo, también nos permitió darnos conocer una realidad que no conocíamos y darnos el impulso suficiente como para poder desarrollar otros proyectos propios. ¿Cuáles son otras vías de trabajo en las que desarrollamos nuestro trabajo? Pues en la gestión de servicios públicos. Es decir, nosotros estamos ahora mismo gestionando dos centros juveniles. Bueno, hubo un centro juvenil, el otro que acabamos de perder. Un centro juvenil que es en la localidad de Monzón, es una localidad más grande que tiene unos 15.000 habitantes. Y luego hay otra parte que es la que tenemos menos desarrollada, yo creo, porque todavía somos jóvenes y no se fían mucho de nosotros y es la parte de consultoría. ¿A qué nos dedicamos? Una buena parte del tiempo. Pues nos dedicamos sobre todo a intentar incluir en las agendas políticas de las localidades de nuestro entorno la idea de que la cultura no la hace cualquiera. De la misma manera, lo comentaba ahora con una compañera que estaba por aquí, a las cuatro cuando hemos llegado, pues que, bueno, de la misma manera que a ningún concejal de pueblo se le ocurre construir un puente cuando en su pueblo se necesita y llama a un ingeniero, pues en muchos pueblos de nuestro entorno a los concejales sí se les ocurre hacer gestión cultural sin tener ni idea. Entonces, claro, yo no digo que nosotros lo hagamos mejor, pero sí que podemos aportar algo. Yo creo que es importante que esa idea cale porque en la medida de que esa idea se vaya incluyendo en las agendas políticas, pues nuestra pervivencia está en juego, pero también la manera en la que se hace la cultura, la manera en la que la cultura se lleva a los pueblos. Sobre las vías de futuro, que también por escrito hacia dónde creíamos que íbamos, pues bueno, yo hay un dato muy importante que creo que vale la pena reseñar. Yo participé en una encuesta, en la elaboración, vamos, de una encuesta y del estudio posterior, no demasiado científico, debo decir, pero con unos resultados muy sorprendentes, que tenía por título Encuesta de hábitos culturales en la comarca del Somontano, que es una comarca al lado de la nuestra que muchos a lo mejor conoceréis por el vino y tal. Bueno, era una compañera de Binefar también, gestora cultural, que le habían dado una beca para hacer este estudio y nos propuso participar con ella. Bueno, ella había hecho ya un estudio previo en la comarca del Cinca Medio, que es otra comarca al lado de la nuestra. Bueno, participamos en ese estudio, vimos los resultados y alucinábamos porque los comparábamos con la encuesta que realiza el Ministerio cada X años. Y entonces, pues bueno, ya me advirtió esta amiga, ¿no?, de que, jolín, de que en el primer estudio había encontrado unos datos, que, jolín, que creía que había algo mal, que no sabía muy bien. Bueno, y en el segundo, pues los datos, los resultados, pues eran exactamente los mismos. Entonces, bueno, nosotros empezamos a pensar que era verdad, ¿no? En los pueblos la gente consume mucha más cultura que en la ciudad. Vamos más al teatro, leemos más libros, vemos más películas y aunque la gente alucine, esa es la verdad. O por lo menos eso es lo que decían nuestros estudios y yo me lo creo. ¿Por qué? Pues estaba dándole vueltas, ¿no?, a eso, porque decía, joder, alucino, ¿no? ¿Hay mucha menos oferta? Sí, pero tenemos las fiestas, tenemos, pues las bibliotecas que hacen una labor importante, por lo menos en nuestra zona y tenemos equipamientos porque, pues bueno, se ha hecho desde el inicio de la democracia, pues mucho trabajo, ¿no? O sea, en los pueblos pequeños hay, pues como digo, bibliotecas, equipamientos, etcétera, que alguien aquí ha dicho hoy, ¿no?, que había que empezar a pensar menos en edificios y más en personas. Yo creo que eso es una gran verdad porque, bueno, durante mucho tiempo se han hecho muchos edificios que no tienen ningún proyecto detrás, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos incidir. Bueno, y como digo, pues bueno, eso es lo que nos daban los resultados. Entonces, para mí, ¿por qué? Como decía, pues bueno, yo pensaba en las ciudades, ¿no? Yo he vivido en Madrid, he vivido en Barcelona, he vivido en Zaragoza, he pasado temporadas en Bruselas, en México, o sea, que he salido del pueblo, ¿no? También soy un producto, también como alguien decía en las primeras intervenciones, de que la gente del pueblo se mueve mucho, ¿no? Pues sí, claro, nos movemos muchísimo porque no nos queda más remedio, ¿no? O sea, si realmente quieres descubrir qué hay más allá o qué está haciendo la mayoría de la gente en el mundo, pues tienes que ir con tus ojos y verlo, ¿no? Está internet, evidentemente, pero bueno, digamos que la experiencia es otra, ¿no? Pues, ¿qué es lo que yo pensaba? Pues bueno, que en la ciudad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Los teatros están, pues sobre todo en el barrio de La Latina, ¿no? O en la ciudad de Barcelona, pues están en esta zona de, ahí no recuerdo el nombre, pero bueno, están muy concentrados en un barrio concreto. ¿En? Paralel, eso es, sí. Bueno, pues para alguien de Carabanchel ir a un barrio, o sea, ir a La Latina, al teatro, es muy complicado, yo creo, ¿sabes? Está lejos. Y luego, viviendo allí, yo también reflexionaba en mí, ¿no? O sea, como os digo, todo esto no es demasiado científico, son sensaciones, quizá alguien debería estudiarlo mejor, ¿no? Pero yo viviendo en las ciudades iba mucho menos al teatro, iba mucho menos a los museos que cuando he estado viviendo en el pueblo y me han entrado muchas ganas, entonces pues digo, bueno, pues me voy a Barcelona, ¿no? Y me voy a ver tal museo, tal exposición. Cuando estás allí parece que el acceso es tan fácil, lo tienes tan a mano, que no peleas por él cuando te falta, entonces parece que peleas mucho más por él, ¿no? Y bueno, yo creo que ya de momento pues eso es todo lo que tengo que deciros. Gracias. Sí, bueno, pues nada, abrimos la ronda de participación por parte de todos, ¿no? Buenas tardes a todos. Lo primero es decir gracias, Alfredo, porque esta realidad es fruto de tu filosofía, la cual, bueno, pues podemos decir todos, yo creo, los que te conocemos que es así porque, bueno, pues tú lo has creado. Y gracias al Ministerio, evidentemente por traer aquí esta realidad, este foro. Y bueno, pues me ha encantado la mesa que tenemos actualmente, también las anteriores, evidentemente, pero, bueno, curiosamente conformáis un quinteto espectacular, vamos. Yo soy de aquí, de esta provincia, llevo 30 años dedicado al desarrollo rural y, bueno, pues mi profesión es docente. A punto de dejar la docencia ya porque, bueno, no me interesan mucho más las cosas que todavía no he hecho en la vida. Y decir que efectivamente tantos años dedicados al desarrollo y al medio rural, sin cultura es imposible, sin cultura está claro. No podemos hablar de desarrollo rural si la cultura no es el hilo conductor. Lo podemos ratificar desde, bueno, pues un lugar de tierra de campos y, bueno, pues creo que el nombre es bien universal. Tierra de campos está repartido en cinco provincias y que es una zona que lleva, pues, más o menos cinco siglos en declive. Si no, y lo ratifico, si no hay esa impronta y esa preocupación por la cultura de base, por la cultura que está adherida al territorio y la cultura son los árboles, en nuestra zona es la estepa cerealista, bueno, regada con elementos venidos de la imaginación y de la filosofía que aquí se maneja, pues, creo que muchos pueblos, muchos más ya habrían cerrado. El problema es que yo no participo de esa idea de que los ciudadanos van y vienen y que, bueno, todo es igual. De momento lo urbano nos ha sacado una ventaja terrible, aunque yo también participo de la idea de la complementariedad, evidentemente, pero, bueno, pues, el sistema y las políticas públicas y, bueno, pues, yo también formo parte de lo público, nos llevan a otro sitio, a otro sitio y es el abandono del mundo rural y concentración en las grandes ciudades. Eso es un problema, un problema que está vaciando el mundo rural. De lo que habéis hablado, los cinco, yo creo que tiene que ver efectivamente con esa realidad. Y si no rompemos moldes, creo que vamos a conseguir poco. Esto, esto es un ejemplo donde estamos, es un ejemplo de ruptura, pero evidentemente aquí no participa ninguna administración y es una fundación privada. Las administraciones, evidentemente, participan en la medida de granitos muy pequeños de arena. Bueno, pues, dejo ahí esa reflexión y yo creo que vamos a tener tiempo de hablar de esto y de mucho más. Muchas gracias. Me parece una reflexión interesante, ¿no? Que desde una institución privada, pues, se plantean las cosas de otra manera, ¿no? O sea, que, bueno, también… Pero, bueno, al final es sociedad civil, ¿no? Y es la gente, digamos, con la que compartimos también pensamiento y la vida, ¿no? ¿Alguna intervención más? Sí, yo quería plantear una más y aprovechando que estáis hoy aquí y que nos habéis dirigido la pregunta un poco hacia nosotros, ¿no? Hacia cómo se puede trabajar entre todos por el medio rural. Me gustaría involucrar también al Ministerio de manera un poco directa. Yo creo que una de las claves es encontrar vías en este país para que espacios públicos y espacios privados sean capaces de trabajar juntos y de generar sinergias, que es una palabra muy manida, ¿no? Y equilibrios que sean saludables. Me gustaría preguntaros muy directamente si veis viable en algún momento que este país tenga una ley de fundaciones adecuada al siglo XXI. Os digo porque hay un caso muy concreto y podemos ponernos ahí en la experiencia, ¿no?, de cada día a día. Nosotros optamos por un proyecto en el que el acceso a todos nuestros programas es gratuito y eso nos condena en la ley de fundaciones y quizás esto no es sabido, no voy a introducir un dato muy técnico, a que el 21% de nuestro presupuesto quede condenado lo mismo en la compra de un bolígrafo que en el contrato de una persona que venga a hacer una actividad cultural o a participar en un programa. Me gustaría saber qué medidas desde el Ministerio estáis valorando a futuro, si esto forma parte de las agendas, si ni siquiera está presente en las conversaciones, si llegará. Vale. Te contesto como funcionario que soy. La voluntad política del legislador la desconozco. Como funcionario que soy se he visto por mis manos proyectos de cambio de la ley de fundaciones. También tienes que tener en cuenta que fundaciones hay ley estatal y ley autonómica, con lo cual hay diversos ámbitos competenciales. No es por escurrir el bruto, pero es que nos hemos montado así a este país. Así, tal cual. Entonces, partiendo de esa premisa, intentos de cambio de la ley de fundaciones hay. El tema de lo que deba revertir, el tema de lo que deba aprovisionarse, lo que deba hacerse con la dotación de la fundación. Yo creo que la dotación es una garantía para que se entienda lo que es la fundación. La fundación es un patrimonio destinado a un fin, no algo que hace alguien para tener beneficios fiscales, que si es un error de concepto, intencionado o no intencionado. Desde esa perspectiva, yo creo que sí ha habido intentos. Yo creo personalmente, como funcionario, digo que no tenemos una legislatura para aprobar muchas leyes. Lo veremos. Hemos tenido legislaturas en que salía la ley 59, no sé cuántos, del año no sé cuántos. Y hasta tendremos una legislatura que saldrá la ley 4 o 5 barra 17, como muchos. Muchos. ¿Que puede haber voluntad política en el futuro? Sí, porque yo he manejado textos de cambio de la ley de fundaciones. La estatal existe, la estatal, las autonómicas no lo sé. Que en el ámbito autonómico se pueda promover. Hay modelos de leyes de fundaciones autonómicas muy buenos. Conozco leyes de fundaciones autonómicas muy buenos y que incluso superan a la estatal, en muchos aspectos. Pero bueno, todo es un tema de ponerlo, como se dice, en agenda política y de trabajarlo con la legislativa, sin ninguna duda. Y yo creo que el cauce es quejarse ante un ministerio para que ese ministerio lo eleve a la legislativa. Muchas gracias. Sí, aquí Lucas. Bueno, solamente era una cosa que comentabais de la colaboración público-privada y tal, que me he olvidado de comentarlo, en las vías hacia futuro. Yo creo que en el medio rural es muy importante, por lo menos nosotros estamos viendo que eso es muy bueno para nuestra supervivencia y para los proyectos culturales en el medio rural, que las empresas o que los agentes culturales, que sea una asociación, al final da igual porque nosotros en seis años jamás hemos repartido dividendos, ni creo que lo hagamos, somos bastante pobres. Pero lo que quería decir es que muchas veces nos colocamos en el lugar de las administraciones. Es decir, nosotros ahora mismo estamos gestionando el Festival Castillo de Ainsa, la vigésima séptima edición, un festival que creó el gobierno de Aragón, que después cedió a un ayuntamiento de dos mil habitantes y que, claro, ese ayuntamiento no podía asumir porque no tenía técnico de cultura ni tampoco puede pagarlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos en el lugar del técnico de cultura. Es decir, yo defiendo los intereses del ayuntamiento a cambio de un dinero. O sea, yo me pongo en el papel y a mí contratan lo que hacen conmigo, digamos, es contratar un técnico de cultura para un periodo de tiempo muy determinado para gestionar un proyecto concreto. Pero yo tengo que después gestionar un presupuesto. Lidiar con proveedores y ponerme a todas luces del lado de la administración. Es decir, optimizar esos recursos. Esta es una vía de futuro que me había olvidado de comentar. O sea, para nosotros es presente también. Y bueno, lo que se comentaba de la relación público-privada, pues yo creo que en el medio rural es cada vez más importante que esa colaboración sea muy estrecha porque, de otra manera, si nos remamos todos en la misma dirección, es muy complicado que los proyectos hagan. ¿Sobre…? ¿Podría decir algo? No, bueno, a raíz de lo que comentaban aquí. Bueno, es muy interesante también Cerezales en el sentido de que solventa este debate, esta dicotomía entre rural y urbano. Es decir, yo creo que esto no se puede entender sin México, DF, supongo, igual que nuestro proyecto de Castro San Lorenzo no se puede entender sin Venezuela. Y no es que sea de Podemos o deje serlo. O sea, es decir, es el tema transatlántico que el mundo rural gallego no se puede entender sin esta variable. Entonces, la dicotomía entre Euskadi y Galicia que quería mostrar aquí es que en Galicia, ante la falta total de apoyos de la Administración, nuestro proyecto se puede llevar a cabo precisamente por el mecenado particular precisamente de un indiano, José Luis Lagoa. O sea, es decir, José Luis Lagoa y sus… perdón, estas moscas cojoneras. Nosotros también lo somos. José Luis Lagoa y Graciela que me recuerda mucho a Antonino y Zinia. Es decir, es que estamos en el mismo… de hecho, yo estoy aquí porque para nosotros el modelo de referencia de fundación es esta. Entonces, claro, se está cubriendo el vacío que deja conscientemente, por lo menos en nuestro caso, las Administraciones. Esto tiene sus ventajas. La independencia económica te da independencia política también y independencia a todos los niveles. Entonces, bueno, yo no sé si habrá una nueva ley de fundaciones o la dejará de haber, pero bueno, las comunidades locales también se buscan sus líneas de fuga para llevar a cabo sus proyectos. Yo, desde luego, si conseguimos que Cereixa se convierta en un referente como Cerezales, dejo la estrella de Galicia y me paso la coronita hasta que me muera. Vamos, lo tengo clarísimo. Hola, buenas tardes. Bueno, daros la enhorabuena a la Fundación y al Ministerio por el encuentro. Yo soy Ángel, vengo de Cantabria, que soy de Bilbao. Soy urbanita de herencia y trabajo en el mundo rural desde los años 90. Y quiero polémica. Esta está muy bien. Por ejemplo, esta es la de la Fundación y con el Ministerio, pero hay que aprovechar. Pero hay varios temas. Pero como no hay tiempo, seguro que mañana debatimos más. Solo uno. Turismo. Turismo. Yo creo que, si os he escuchado las tres mesas bien, hoy turismo se ha hablado, digamos, no positivamente, ¿no? Que no se ha hablado, de hecho, pero bueno. Se le ha mencionado unos contextos negativos. Nosotros trabajamos ahora en un proyecto territorio. Nosotros trabajamos en dos comunidades autónomas, Montaña Oriental, Costera, Cantabria, Encartaciones, Vizcainas. Y trabajamos territorio y trabajamos con personas, que yo creo que es lo fundamental que se ha derivado aquí de la definición de cultura para nosotros y creo que para la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, comento. Quería saber la opinión de la mesa, de los ponentes que estáis ahora en relación a turismo. Nosotros trabajamos con territorio. Empezamos a trabajar con las personas, enseñándoles su patrimonio, o sea, ellos a nosotros, perdón, su patrimonio natural y no sé si ha sido antes que hablamos patrimonio natural, patrimonio cultural, efectivamente. Ahí hay un paisaje cultural, pero bueno, sin entrar en definición de los términos, fueron ellos los que nosotros trabajamos. Somos arqueólogos, trabajamos en territorio, en yacimientos arqueológicos y fueron ellos los que nos enseñaron su patrimonio. Nosotros enseñamos otras cosas y complementamos. Y ahí vimos la primera, la identificación rural-urbano, periferia-centro, que no hay ni desconexión y es bipolar, somos uno. Bueno, a lo que iba. Realmente nosotros nos dimos cuenta que hay mucha gente, estoy de acuerdo con la definición de cultura que acabas de dar, de comunicar y transmitir de un humano a otro. Mucha gente de fuera de la zona de Cantabria, Euskadi, que venía a muchos españoles y muchos franceses e ingleses sobre todo, que venían a vivir y tener contacto con las personas de lo local. Los franceses o los ingleses les importaba, tres, si el ganadero, el artesano o el chef hablaban inglés o francés o lo querían tener ese contacto y vivir la identidad, otras identidades diferentes que les complementen. Entonces la pregunta es, nosotros creemos que hay un turismo cultural que no es el turismo que identificamos tradicionalmente, ni en los medios, ni lo que rápidamente nos viene por turismo, sino que hay un turismo cultural real desde lo rural, sobre todo. Y que eso sí que necesita, digamos, un facilitador que cree producto turístico que llegue fuera y pueda tener un retorno de que luche contra la despoblación del mundo rural. Entonces, bueno, vuestra opinión sobre este tema. A mí que me toca gestionar, por ejemplo, la verdad es que al final parece que cuando gestionas cultura y presupuesto de cultura eres como decían amigos, la tía soltera del turismo, porque al final no, que esto esté preparado para el turismo, ¿no? Entonces, pero ¿para qué estamos aquí, no? Yo creo que para asentar a la gente, estábamos hablando hoy mucho de asentar a la gente en el territorio o estamos en algunos casos, y yo creo que hay experiencias muy concretas de que estamos favoreciendo en una recuperación del patrimonio que termina creando ciudades fantasmas o barrios fantasmas que al final la gente sale huyendo de esos espacios, porque sí, efectivamente hay profesionales que lo enseñan, que lo explican, pero es solo estar habitados en las horas que hay turismo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ese es el peligro realmente de ese turismo que en ocasiones no es sostenible. Yo creo que el recelo viene por ahí y creo que hacemos una, sin entrar en guerra con eso, ¿no? Creo que tenemos que planificarlo bien y hacer esa estrategia de turismo sostenible también ligado al patrimonio, pero creo que esa reticencia que mostramos es que sentimos, ¿no? De los que nos toca gestionar la cultura es que a veces se utilizan los recursos de cultura simplemente enfocados a ponerlos en valor como recursos turísticos y creo que a lo largo de toda la tarde hemos estado hablando de otra cosa, ¿no? Sí, ahí creo que hablaba también, o sea, el turismo genera dinero y entonces genera renta y es verdad que luego es muy cómodo hablar, ¿no? Claro, y diciendo al turismo, claro, yo quiero trabajar en mi pueblo, entonces también quiero trabajar mejor en un bar, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tengamos claro, ¿no? Que eso no va a haber una crítica ahí, digamos, pero yo leía, Hallweg hablaba, ¿no? De una distopía en la que Europa se iba a convertir como un Disneyland de a toda Europa en sí, ¿no? Y París y todos los pueblos y todo, todo, y entonces vivían a venir los chinos, ¿no? A ver aquí este turismo porque como éramos la cuna de la democracia, la cuna de la sabiduría, etcétera, ¿no? Y se iba a convertir en eso, ¿no? A mí lo que me da rabia muchas veces de cuando se hace, ¿no? Como esa unión entre cultura y turismo, era lo que también señalabas, ¿no? Quiero decir, ¿no? Como una forma de escaparate, ¿no? Y yo creo que lo que señalamos también de la importancia de la cultura como de alguna manera ha de revertir también ciertos procesos que se dan, ciertas asimetrías de poder, etcétera, ¿no? Claro, si solo entendemos la cultura como esa escaparate, como esa fachada y no buscamos más allá, no rascamos, ¿no? Es como cuando esta arte, ¿no? Que la ves y dices, ay, qué mona, ¿no? Es decir, cuando ves arte, ¿no? Cultura y esto te genera, te hace pensar, te cuestiona, te replantea, ¿no? Porque tiene muchas capas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está lo interesante, ¿no? Y entonces a mí solo esa visión única, ¿no? De ese escaparate en el que parece que no hay conflicto ninguno y que detrás no hay nada, ¿no? Es lo que a mí más miedo me da, ¿no? Ahora, es verdad que el turismo, poder, pues es que al final, claro, que es una renta y tenemos que vivir y trabajar, ¿no? Que es muy cómodo también a veces en estas posiciones generar un discurso, ¿no? Pero claro, luego también queremos vivir y tener un bar. O sea que, ¿no? Pero bueno, creo que el problema viene más en ese abuso, ¿no? Sí, bueno, evidentemente yo estoy a favor del turismo cultural. El problema es que prima un modelo totalmente dirigista del turismo de arriba a abajo. Por ejemplo, nosotros tenemos este Castro-Binero Romano del proyecto de San Lorenzo. Entonces ahora llega el momento, por ejemplo, de poner paneles, sin alécticas, tal, claro. La Consejería de Medio Ambiente, yo creo en la función pública, respeto a los funcionarios, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con las personas. Estas son mecánicas de este país que no somos montados, como sea o este Estado, o Reino, o lo que sea, que no somos montados de Medio Ambiente. La Consejería está enfrentado con los de cultura y los de patrimonio. Si queremos poner sin aléctica, coño, ostras, no, es que el camino es de la Diputación. O sea, el Ayuntamiento que dice, no, no, pero aquí pasa el camino de invierno del camino de Santiago, tú se ha que preguntar al sacoveo. Después tienes el padronato de turismo de la Ribera Sacra, un consorcio de turismo de la Junta de Galicia, cuatro o cinco entidades más para poner una señal, ¿no? Y después el problema es el corporativismo y el gremialismo. Es decir, nuestro proyecto surge de la Asociación de Vecinos y esa gente de allí, los vecinos son los que tienen que maximizar el recurso que tienen, tanto patrimonial como el camino de Santiago, ¿no? Y el problema es que va a ser imposible. ¿Por qué? Porque va a venir la Asociación de Guías de Galicia montando un Cristo, un vecino no puede explicar su castro, joder, para eso estamos nosotros. El gremio de arqueólogos, ¿qué es esto de llevar a los vecinos a ayudar a excavar aquí en su castro? Este es el problema real, ¿no? Por eso yo en este sentido, se comentaba antes, aquí lo revolucionario es acariciarse y cuidarse unos de otros. Es decir, yo cada vez apuesto más por la autogestión de estas comunidades que lo llevan haciendo toda la vida, gestionando montes, gestionando el bien común, lo que pasa es que son marginadas por todo este aparato burocrático en que se ha convertido al Estado, ¿no? Este es mi modo de verlo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos tiempo a una intervención, pero tiene que ser muy breve, porque a las nueve y media tenemos que estar en el MUSAC. Muy breve, por favor. Bueno, yo a lo largo de todo el día, de toda la tarde, perdón, resumo en mi cabeza y digo, vamos a ver, voy a llevar el resumen este a cómo están los pueblos de León. Tú vas desde aquí hasta Apotes, por ejemplo, hasta el último pueblo de León y vas pasando uno a uno, uno a uno y no hay absolutamente nadie. ¿Cómo podemos solucionar eso a través de la cultura, por ejemplo? Es una cosa práctica, una pregunta muy práctica. ¿Por qué el ministerio o la diputación o las diputaciones o en realidad para los pueblos sería el ministerio o las diputaciones? ¿Qué pueden hacer? O la junta, perdón, el ministerio, junta y diputación. ¿Qué puede hacer estas tres entidades, administraciones, para que esos pueblos adquieran un poco de vida? Un poco de vida. Que sea de arriba abajo, que sea de abajo arriba. Incentivar que surja de abajo arriba. Vale. Pero ¿por qué llega el dinero a sitios donde igual no debería llegar? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué pasas por pueblos que no hay absolutamente nadie desde enero hasta julio y después desde principios de septiembre hasta enero otra vez, hasta julio otra vez? ¿Cómo podemos hacer tanto hablar de teoría, tanto hablar de teoría? ¿Qué podemos hacer entre todos, empezando por las administraciones, para que esto no ocurra? Porque aquí en Cerezales seguro que ya no ocurre y los pueblos que pertenecen a este municipio ya no ocurre. Pero en todos los pueblos, empezando por los de la montaña a la que yo pertenezco, están muertos. Entonces, ¿desde dónde se puede ayudar? Gracias. Yo no conozco esta zona. Estoy aquí. Pero creo que más o menos sí que entiendo por dónde vas. O sea, el pueblo donde nació mi madre, creo que ahora viven cinco personas. Mi nefar es mucho más grande, pero el pueblo donde nació mi madre es Montoro de Mezquita, que está en el maestrazgo y por ahí alguno de Teruel. Y, bueno, pues vive muy poca gente. ¿Qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿por qué están vacíos? Te preguntas ¿por qué están vacíos? Porque se acabó un modo de vida y ya está. O sea, hay un modo de vida que se terminó. O sea, hay una manera de subsistir que se ha acabado y ya está. O sea, en concreto, la zona que yo conozco, que es la zona donde nació mi madre, ¿por qué se acabó un modo de vida? Porque las comunicaciones eran muy malas, la agricultura se practicaba en montaña, con lo cual no podían entrar máquinas, tenía que hacer todo con animales. Bueno, llegó un momento en que la vida ahí era muy complicada y mi abuelo decidió marcharse. ¿Por qué? Porque tenía dos hijas y decíamos que con dos hijas allí se iban a morir de hambre sus hijas y no iban a encontrar marido. Se fue a otro pueblo, tampoco se fue a ninguna ciudad, se fue a otro pueblo, un pueblo que era tierra llana, que había regadío, prosperidad económica, entre comillas, ligada a la agricultura, pero una agricultura intensiva, mucho más, digamos, mucho más agresiva con la tierra, pero que a nivel, en términos económicos, pues era mucho más, digamos, beneficiosa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué entiendo yo que se puede hacer? Por un lado, me parece que yo tampoco estoy un gran experto en este tema, pero toda la financiación que ha llegado de Europa a través de los fondos Líder y tal, si no me equivoco, se gestionaba a través del Departamento de Agricultura, o sea, digamos, del Ministerio de Agricultura, la mayoría. Entonces, ¿por qué no esos fondos? Entonces, bueno, ¿para qué se han estado utilizando muchos de esos fondos? Pues en mi zona, que estuve una vez analizando quién estaba, digamos, recibiendo esas ayudas, pues bueno, se había financiado un colegio, que estaba muy bien, ¿no? Un colegio, pues genial, ¿no? Pero también se había financiado una peluquería, se había financiado un bar, se había financiado, bueno, pues pequeños negocios, pequeños locales, ¿no? Y también mucho que tenía que ver con la agricultura que iba a parte de la PAC, ¿no? Inversiones, etcétera. Bueno, ¿por qué si hay un modo de vida que vemos que se está terminando o que, digamos, del que ya no pueden vivir tantas personas, por qué no empezamos a invertir ese dinero en otros modelos de negocio, ¿no? En otras formas, quizás ligadas al turismo o no, o quizás ligadas a creación de proyectos culturales como, pues hay muchos ejemplos, ¿no? De residencias artísticas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. O los mismos titiriteros con los que trabajamos mucho, como he comentado, pues tienen un teatro y han creado un teatro y una residencia en un pueblo del Prepirineo, ¿no? Bueno, hay muchas maneras y, bueno, por terminar de ser muy breve, se podría, porque en Francia fue así durante un tiempo, si no me equivoco, unir o llegar a acuerdos desde el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Cultura. Es decir, que la agricultura que se ha ocupado de los pueblos tuviera también relación con la cultura y que hubiera trasvases de dinero, ¿no? Y que hubiera financiación, más financiación directa, porque eso resultó ser ilegal, ¿no? Parece ser financiación directa desde la Administración Central a los municipios que quisieran poner en marcha proyectos culturales. Esa sería una manera de que a través de la cultura, al final, hace falta dinero y para que la gente viva en los pueblos hace falta poderse ganar la vida, porque todos queremos tener familias y, pues bueno, y vivir en el mundo que nos rodea y para eso hace falta dinero, ¿no? Pues poner dinero es la solución, o sea, no hay más. ¿Para qué vale lo que hago? Digo yo, ¿para qué sirve? ¿No? Un poco los trabajos que hago. No, no, porque me lo pregunto yo también muchas veces, ¿eh? ¿De qué manera puede tener una incidencia también el territorio? Responder a estas realidades, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces me justifico, ¿no? Y un poco, ¿no? Para, claro, no flagelarnos, porque es verdad que no vamos a cambiar, ¿no? El mundo, ¿no? Y no depende de, ¿no? A lo mejor es que con pequeñas acciones, ¿no? Bueno, una primero facilitar pequeñas fracturas, ¿no? En ciertos discursos, ¿no? Y creo que también es importante, una, romper con ciertos imaginarios que se generan, ¿no? También tornar medio rural, porque muchas veces hay empleos y hay gente que no quiere vivir en medio rural porque entiende que eso es de, ¿no? No vas a ligar, seguramente, ¿no? Es un trabajo con el que ligues, yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, hay que cambiar esos discursos y hay que cambiar también esos imaginarios que se generan, ¿no? Y yo creo que esa es la capacidad que puede tener la cultura también ahí, ¿no? De incidencia, ¿no? Y creo que también es interesante esa idea de cómo puede generar también o cómo puede activar determinados procesos y generar comunidad. Son procesos lentos, ¿no? Es como cuando hablan de la innovación y entonces dan una subvención a una empresa, tú estás innovando, es como no, no. Tenemos que facilitar procesos lentos y en esos procesos lentos de innovación, que la gente se junte, que generen esas redes, eso puede facilitar que de ahí puedan salir cooperativas, puedan salir empresas, ¿no? Y yo creo que eso es un papel que puede tener interesante también la cultura a la hora de activar estas comunidades que faciliten luego, ¿no? Por ejemplo, esas economías circulares que también se pueden activar desde la propia cultura. Ahora, claro, eso es verdad que necesitas una dotación económica, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, nosotros empezamos también un proyectillo, un proyecto artístico en Guadalá, en un pueblo de 250 habitantes, en Teruel, y es un poco la idea de responder, ¿no? Como el arte puede responder ante la población. Y claro, yo digo, a veces, claro, no caigamos en esa cuestión como utilitarista, ¿no? De que el arte, claro, no somos ingenieros, ¿no? Y ni esa cuestión utilitarista, porque si no caemos también en un sistema, ¿no? Como perverso también de sistema capitalista, ¿no? Quiere decir, claro, ¿qué respuestas vamos a dar por los que la propia comunidad quiera? Nosotros, ¿qué podemos lanzar? Preguntas, ¿no? Cuestionar… Ahora la… No, digo yo, no sé. Porque tenemos una cita en el MUSAC y hemos quedado con una persona que nos va a hacer una visita guiada. Por lo tanto, debe ser un minuto, no más. Solo un comentario muy breve a lo que se ponía sobre la mesa, que es, en este caso, voy a romper una lanza en favor de ministerio, junta, diputación, ayuntamientos. Yo no creo que la pregunta sobre qué podemos hacer para que los pueblos no se cierren pase directamente por ellos. Yo, en mi casa, recuerdo de pequeño, en León, viviendo en León, que se me decía a ver, hijo, si tienes suerte y te puedes quedar en León. Hablábamos de León, no de medio rural. Hoy escucho a los padres decirle a los hijos, hijo, acaba rápido aquí, a ver si te puedes marchar a la ciudad. El INE creo que lleva publicando estadísticas. Esta es una lucha reñida que tenemos en Castilla y León, entre varias de las provincias. A ver quién pierde más población más rápido. La perspectiva aquí es que en 15 años me parece que se pierda otro 10% de población. Eso ya no es algo que afecte directamente al pueblo rural, al medio rural, sino que afecta a las capitales de ciudades. Y cuando tú pasas de 150 a 130, a 120, a 110, a 100, llega un umbral en el que todos esos discursos que conocemos de si es rentable o no rentable vivir en un sitio, ya directamente pasan a los imaginarios. Ya directamente lo que tenemos que hacer antes de preguntarnos al ministerio es si somos capaces, y ahí sí es donde la cultura tiene una misión transformadora, que por lo menos en lo que esta institución intenta poner sobre la mesa y poner en juego trata de estar presente, que es tienes que aprender a conocer y a encontrar el valor y el futuro del lugar donde estás y con lo que trabajas y de quién es tu vecindario. Porque si tu único mensaje en la vida es vete de ahí, da igual que venga el ministerio, la junta, la diputación, el sum sum corda y quien sea que te vas a ir. Bueno, pues yo creo que aquí con esto hemos terminado. Mañana seguiremos. Estar atentos a los horarios del transfer mañana por la mañana, que creo que es a las 8 y media. Y bueno, pues nada, nos vemos en el Musac y la cena. Gracias.